hola minecraster hoy les quiero mostrar algo diferente pero que les va a ser un poquito su vida más cómoda cómo crear una configuración dentro de minecraft que sea independientemente los addons sean independientemente que no tengas que estar moviendo los addons de un lado hacia otro si se fijan aquí abajo donde dice déjame ver si esto está grabando bien y así si se fijan aquí abajo donde dice botania with addons si se fijan ahí como les he dicho botania usado está es una es una configuración que yo he creado aparte dentro de minecraft botania with addons todo es independiente la configuración los series la default configuration journey map relax mat patchouli everything resource packs save script everything everything es diferente todo aquí los series las opciones las opciones aquí todo es diferente al resto de minecraft tú lo configuras aquí aparte esto tú lo crees así entonces vienes aquí ves yo tengo esto sumar aparte independiente no tengo tengo que estar moviendo quiero jugar este es botán en el otro jugando en la tierra para jugar en la tierra con addons aquí tengo los addons que yo quiero jugar con este con esta botania si quiero jugar botania plane no tengo que usar estos matas aquí tengo por ejemplo el water strainer que es el el strainer red de agua es como para sacar cosas como una red dentro del agua y cosas así que están independientemente lo tengo aquí independientemente y eso es facilito de crear simplemente vienes aquí a minecraft vas aquí a donde dice installation y vienes aquí donde dice new escoge la versión que quieras usar vienes aquí vamos a poner la versión 1 15 2 esta es la 2.5 la que for recomienda en estos momentos es la 31 2 0 para 1 15 2 vienes aquí aquí ponen aquí le pones el nombre siempre escojan un nombre distintivo de lo que están haciendo por ejemplo en este caso aquí él es botania usado yo voy a hacer lo mismo le voy a poner botania wish o sea con addons botania con addons déjame ponerle con para identificar lo que es botania esto yo después lo voy a borrar de todas maneras botania con addons o con plugins si quieren en español casi todo el mundo usa plugins entonces le ponen botania con plugins con plugins ya ahí cuando le pones el nombre botania con plugins vienes aquí a donde dice browse esto aquí es resolución eso déjalo a oro eso no tienes que tocarlo vienes aquí a donde dice game directory game directory o sea aquí que te va a decir el donde estaba la flechita aquí el el folder el folder donde tú quieres poner este esta configuración bien aquí le das a browse y aquí estás en lo que es ya en el folder de man minecraft ver roaming entonces vienes aquí lo puedes poner aquí en roaming en roaming pero lo puedes usar aquí por ejemplo aquí lo puedes poner en roaming le das a menu folder ahí creas un nuevo folder y entonces le ponen botania si quieres le puedes poner el nombre completo botania with ploying que está ahí botania with ploying botania no sé como ustedes quieran ponerlo yo normalmente le pongo el nombre completo y aquí para no hacerlo tan largo lo que le pongo es las siglas botania con plugins vcp pero si quieres estar más seguro le pones botania porque cuando tienes una pila de configuración hecha te puedes confundir y lo haces así como tú quieras projects y le pones el nombre pon un nombre que a ti te te vayan a identificar con la configuración lo correcto es que uses el mismo nombre que usas aquí con el mismo nombre que usas aquí para que sepas con qué configuración va con qué configuración ya lo tienes creado le das a ok y ya lo tienes ahora vienes aquí donde dice create le das a create o sea crear a ti debe salir que si es en español te debe salir crear vienes aquí donde dice play y buscas vienes aquí abajo aquí dice botania with addon le das aquí busque le das para abajo le das para abajo y aquí te va a salir a la parte de abajo botania con plugins le das a botania con plugins le das a play y acabas de crear una aplicación tienes que arrancarlo antes de poner los matos acabas de crear una aplicación dentro de minecraft independientemente y aparte de cualquier configuración que ya tú tengas en minecraft ahí se está cargando me esperen que se cargue un momentico para poderle seguir mostrando ahí se carga esto es para comodidad vienes aquí le das creas un mundo nuevo después yo esto lo voy a borrar create new world y esto lo estoy haciendo para que la configuración déjame irles aquí a mostrar para arriba aquí ve minecraft debe estar aquí en este folder donde está roaming yo lo puse aquí en este folder y como lo puse botania con plugins lo ves aquí ya aquí él me arrancó configuración de folder user cache username cache everything te lo va a poner aquí esta configuración es aparte esta es la configuración original de minecraft bien lo puedes poner aquí dentro si se fijan aquí yo tengo uno botania with addons independientemente está aparte del minecraft original lo puedes poner dentro del mismo minecraft o lo puedes poner fuera del mismo minecraft de lo que es el folder cuando lo pongo fuera de lo que es el folder aquí he notado que algunas veces como que me hace algunas veces no siempre me hace como un crash y tengo que volver a arrancar el juego es la única que he notado que eso cuando hago estas configuraciones así algunas veces hace un crash y se cae pero normalmente no sucede eso y nunca no se baja y al botania con exploring aquí lo tienes ya tienes el match entonces ya que hace así vienes aquí 6 de 6 de game quit y te vas porque vamos a ponerle ahora addons a este aquí entonces volvemos yo ya yo lo tengo o sea aquí tengo botania with addons vengo aquí a donde están los maps o sea los más que yo quiero jugar con este botania ya lo tengo aquí tú pones lo que tú quieras ponerle hasta la idea que estás haciendo tu propio personal paca tu paquete personal de lo que tú quieras jugar aquí lo pasas acá ya tú tienes aquí dentro no tienes que estar cerrando una aplicación o cambiándole el nombre o folder como algunas personas ya tienes eso ahí tienes estos map ya lo cerraste volvemos de nuevo a minecraft volvemos de nuevo a minecraft le damos al launcher o sea a la aplicación la arrancamos y venemos aquí botania con plugin play y ya estamos dentro de minecraft pero con una configuración completamente diferente a la que ya ustedes tienen instaladas entonces si quieres jugar por ejemplo vamos a poner x configuración que tú quieras hacer hay un hay un hay un mar que te gusta y te gusta por ejemplo el mar de los cangrejos o el mar de las ratas entonces bajas quieres jugar que sea minecraft animales entonces bajas todos los más que sean relacionados con los animales lo pones dentro de ese folder haces una configuración independiente lo pones dentro de ese folder y ya tienes esa configuración no tienes que estar moviendo un mar de un lado hacia otro déjeme ver si ahí está grabando tienes toda la configuración independiente no tienes que estar le quieres añadir lo quieres quitar ahí está por ejemplo déjeme volver de nuevo aquí ves yo tengo este aquí botania usados ya estos son los que es lo mismo que le puse allí botania compro yin que es para hacer la prueba pero si le doy para atrás ahora por ejemplo más aroma este es otra otra configuración que yo tenga pero que yo tengo pero yo no he creado una configuración independiente la tengo de esta manera así aquí porque no la está usando ahora entonces esto es otra configuración quizás a otro momento le hable de esto entonces no tengo que estar moviendo por ejemplo si quisiera usar esta tendría que ponerle a este un sobrenombre y entonces ponerle este más de esta manera yo estoy usando los más independientemente con cada configuración que estoy haciendo ok entonces déjame cerrar este fuerte y aquí vienes aquí este cada vez que uses más nuevos en una configuración un mundo lo correcto es que empieces a jugar un mundo con ya los más los a don los coin que tú quieras jugar borra este mundo de ley de ley y comienza un mundo nuevo con ya los más que tú tienes botania compro yings botania compro yings entonces creas el nuevo mundo con ya con todos los más ya instalados ok sí sí crearás el mundo y lo estás jugando a muchas veces tiende a que los más nuevos que estás instalando te puedan hacer te puedan corromper el mundo que estás creando eso siempre hazle un backup al 660 word y sálvalo en alguna parte antes de hacerlo así porque algunas veces te puede ser que te corrompa el mundo y te lo puede y te lo puede hacer que no lo puedas jugar más se lo pierde eso siempre hazle un backup salva el mundo antes de hacer cosas así si ustedes observan y miran detenidamente déjame pararme aquí para que se vea mejor cuando nunca esto cuando yo aparezco así en un mundo nuevo así dentro de tanto follaje y de tanta vegetación como que no me gustan esos mundos siempre me gusta por ejemplo si aparezco dentro de la vegetación así dentro del bosque pero que yo mire y vea como que hay play para alguna parte normalmente no me gusta en este aparecer así a no sé que vaya a jugar en el jungle si voy a jugar en el jungle si me entiendes diferente entonces cuando ya apareciste aquí en el mundo lo segundo que tienes que hacer es venir a opción acuérdense que aquí tienes las opciones que vienen estándar de minecraft vienes a opción yo siempre el dificult lo bloqueo en el nombre para que si alguna persona está jugando o por si a mí me da la tentación de dejar por el inicio déjame ponerlo no aquí normal yo cuando tengo en un mundo lo juego normal ya ahí entonces vienes a vídeo siri le das al gays que o lo siempre lo uso en el número 2 es donde me gusta él él el free pensé con disculpen él el free pensé con los frames que a qué velocidad va a qué velocidad va tu monitor poniendo un cuadro después de otro lo bajo a 60 los frames ve a 60 no tienes que tenerlo a 120 es más a 30 a 30 lo puedes jugar perfectamente y no recargas tu computadora normalmente 30 frames per second está bien no 60 es mucho mejor por ejemplo entre más tenga es mejor pero hasta en 30 la distancia de render distance la distancia de render siempre la mantengo a 12 y entonces aquí el gays que o las dos la brillantez la claridad del monitor la muevo all the way to the right todo hacia la derecha para si tienes una computadora un poquito suave pues por ejemplo la sombra de los de los monstruos de los animales el entity charo lo pones off y eso te ahorra memoria el práctico decrees o mínimo el mínimo es poquitico y decrees como en el medio y entonces en los cloud fancy que dice aquí cloud o sea la nube la pones off o la pones fast o la pones fancy el fast viene haciendo como en el medio el fancy es el que es bonito me entiende ahí entonces más o menos estos son los settings que yo uso estándar los graphics pueden usar puedes usar aquí si le das a este gráfico y lo quitas vas a ver que te va a salir el dejan ponerlo a ver fácil y fácil déjame dejarlo ahí en fast para que vean la diferencia ahora va tú que entonces ves él ves él en la hoja la hierba la hierba la hoja del árbol la vez que está oscurita y verde entiende ahí eso no te no te le quitas presión a tu computadora si tienes una computadora que es no es poderosa puedes hacer eso para que te ahorres memoria me entiendes yo no lo miro ese vídeo siri aquí ves gráficos que gráficos en español te debe decir gráficos o vídeo no gráficos fancy ahora cuando le dé fancy fíjense lo ves que cambios diferentes como como que puedes mirar a través de ellos entonces al hacerlo de esa manera el juego tiene que estar generando más cantidad de de memoria de usar más cantidad de memoria entonces aquí se los dejo aquí señores espero que esto les haya servido para cómo crear un una configuración diferente diferente dentro de minecraft independientemente donde tú puedas colocar tus addons tu plugin independientemente de otro aquí tengo botania with addons y donde puse el otro es a la parte de arriba aquí y aquí tengo botania con plugins son una copia pero aquí puedo ahora puedo quitar esto y haberle puesto otro nombre aquí aquí puedo poner otro somato puedo borrar de aquí vamos a suponer que quite el el water strainer que el water strainer es un como un mat que hace hace como unos como como redes automáticas como para pescar tú le pones la mallita tienes que hacerlo con un string y lo pones dentro del agua y te caza pescados arena es bien interesante está bien bonito este el water strainer lo quitas puedes hacer configuraciones independientemente aquí se los dejo espero que les haya gustado espero que les guste el vídeo y espero que les den like y nos vemos en el próximo capítulo capítulo bye bye y 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